Hay muchas cosas que en estos años van a cumplir su 25 aniversario Hace 25 años la residencia se construía, hace 25 años nació nuestra autonomía El coro de Julio Pardo por esa fecha empezó la guerra Hace 25 años que el bisprelli dejó la tierra 25 años de jeguiniebla y 25 años que Maruita no ve la regla Si están los gallegos arcos de mancha y de chamabote Nosotros estamos en la mancha hasta los huevos de Don Quiotes Con 20 años y muchos dientes se nos casaba la niña del presidente Dice Don José María que construyendo estamos contentos Porque los demás de Europa están en todo de acuerdo Los dos de jovencitos en el partido dejaron huella Los dos son de Real Madrid, le gustan los toros y la paella La lectura ya anda bajo las estrellas Y en la luna de miel los dos descocharon a la botella Si están los gallegos arcos de mancha y de chamabote Nosotros estamos en la mancha hasta los huevos de Don Quiotes Los dos son de Real Madrid, también está aptionsamente entre los puebleos de Don Quiotes Los mapas de Don Quiotes Éxito Si están los gallegos arcos de los Todos los gallegos arcos de losventores Cap新聞